Hombre raza, por culpa del 4 de julio, el cheque de esta semana me salió corto, no, no me salió como otras veces compañero, a ver como le hacemos, ahí viene la renta, es que nos olvidamos de que aquí en Estados Unidos hay que pagar viles wey, allá en México pues andamos de huevones, no hombre ya andamos celebrando independencias ajenas wey, todavía ni pagamos el coyote, ya andamos celebrando, todavía no se nos quita los pinados, las patas, nos correteó la migra, y pero ahí andamos wey, buscando cualquier pretexto para celebrar, porque nosotros celebramos con carnitas allá, con vironga, que no falte nada, y pues hasta con cohetes wey, andamos gastando los cohetes, al último hasta pelotazos para arriba, esos se acabaron y ya uno es lo que es, como si fuera algo nuevo, pero no, parecía, decía ando aguitado wey, pues mira nomás lo que saqué, mira, 100, 200, 300, 400, 500 y, ah, ja, 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 ¡Correle!